He mencionado el Morza por ahí. No, no, ya basta. Silencio. ¿Dónde estás? Está muy chiquito ahí. No, dejámoslo. No voy a probar nada entonces. Si es Jennifer Anderson, me lo permito. No voy a probar nada. ¿No tenés control de tu templo? Es la pregunta. Y quiero tenerlo. O mejor yo quiero mantenerlo, mejor dicho. Ahí está el tema. Muy bien. Vamos. Mira, que acá el pícoro me parte el toto. Tienen las patas y los brazos muy largos el pícoro. Sí. Sí. Así es que veo. Espera. Espera. Si está, si es otro me preocuparía ya. ¿Cómo que si fuera otro JP? Por el contrario, debería estar contento de que más de una persona quisiera estar conmigo. ¿O no? ¿Usted no está contento? ¿Me quiere ver mal usted ahora? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es que se mande esto? ¿Eh? Pero ya. ¿Ok? ¿Eh? 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 que te lo buscas, mencho toma, pesado ¿qué son estas puertas cerradas, boludo? ah, no, 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 eso de de meterse de forma seria con más de uno no, bueno, nunca me pasó tampoco que ya se te junte el ganado ya es otro tema ya más complicado todavía a ver hay movida aquí, el tema es que el tema es que, a ver te lo voy a resumir en pocas palabras digamos, lo que se encuentra acá en esta zona tapados quiere decir, personas digamos que por ejemplo están, creo yo, que están casadas pero sin embargo andan con tipo ¿qué más? estrellas que quieren que sea como un parque de versiones que tengas de todo que tengas cual, porque tengas plata, que tengas todo eeeh si, esos dos esos dos justamente y yo sin embargo no tengo ni uno ni el otro así que tal no, pero ¿sabes lo que me da más lástima aquí? es que medianamente coincidimos hablando hablando de cosas digamos, de cosas con lo que yo hago yo digamos, lo que hago yo de lo que estoy haciendo acá por ejemplo que más o menos coincidimos que el tipo me comenta digamos que también es de viajar mucho digamos de hacer cosas digamos de trabajar bastante también porque trabaja para él por él y para él no más por suerte pero ya esto digamos de como dije desde que se ha cambiado el asunto digo, no lamentablemente no, pero eso me parece una verdadera lástima boludo y Bien. Es que... Es que yo para empezar igual. De cualquier manera no estaría en condiciones de estar en nada. De cualquier manera. Qué hijo de su madre. Me mató. Que me reviento el hermano porque estoy con poca vida. Latin chat. Qué es eso, bludo? No, ni idea. En el colegio hay una profe de literatura que está... Hay un profe de literatura que está en Nueva York. Pero no te lo puedo mandar en encomienda. Y si no, empezará a salir más. Bueno. Empezará a salir más, pero... Lo voy a mostrar. Ah, bueno. Ok. Ir al gym. Y hoy por ejemplo... Bueno, ahora paró. Porque ahora no estoy seguro si voy a entrenar hoy por el agua. Como está todo a exteriores... No sé qué va a hacer este señor. Lo tendría que consultar primero a ver qué onda. ¿Has preguntado a lugares de tu interés? ¿Has preguntado a lugares de mi interés? ¿Cervezarías, por ejemplo? Sinceramente. Porque si yo... Si yo me decís que... Si vos me decís que saliera a caminar... O sea, si me decís a mí... Que salgas a caminar, que hagas algo... Yo salgo a caminar. Camino media hora, me aburro y me vuelvo. Ya lo he intentado. Me aburro. Me aburro. Estando solo, boludo. Es que sí. La mejor opción termina siendo esta. Y si estaría... Si estaría el huejo Erick acá... Eso ya lo haría cuote, boludo. Sí, pero... Poner un evento cultural gratuito de algo que te guste. Es gratis. Bueno, si lo más... Evento cultural gratuito... Bueno... A ver... Para empezar, cultura... Yo soy un cero a la izquierda aquí. Todo lo que se ha referido a la ciudad. Todo lo que se ha referido a la provincia. Al país. Toda esa cultura... No... Yo... Soy la persona creo que menos... Eh... Culta... Que pueda haber quedado. Ahí está el problema. Y los maridos... No... 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 Yo me pondré acá. Hay una bolsa de conocidos. Se conocían que se conocieron por ahí. A ver... A ver, Agus. ¿Cuál es el tema? Eh... Primero... Primero... Yo voy a eso. Primero tener que averiguar... Ah... ¿Dónde hay? Y el tema es... Plata. 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 El tema acá. Y no me daría para ir primero... Para ir solo y después tener... Y después... Ir pescando por ahí. Sinceramente no sé. No, no... Para empezar... ¿Sabes cuál es el problema? No estoy en condiciones. No estoy en condiciones de andar pescando. ¿Por qué? Porque... Porque... Primero debería estar en el estudio. Terminar de estudiar. Poderme a trabajar. Eh... Conseguirme una... Mi independencia. Y después... Recién... Eh... Si quiera pensar en todo esto. Cosa que no he logrado todavía. No estoy en condiciones de... No estoy en condiciones de nada. Si vamos al caso. Y en gran parte también tiene que ver con esto que estaba hablando hace un rato. Con esta decisión, digamos eh. gracias por el poste boho mati en el profesorado había un día uno pero que no me va a dar bolillas ni de casualidad ni de casualidad hoy ya pregunté todo pero no pero qué tal un show bueno si vamos al caso lo que mencionas un rato puede pasar por el asunto pero para que sea para que para que sea de esa forma digo no puta madre esas bombas, boludo. La re puta madre. ¿Por qué, Pakis? Pero capaz alguien diría que te dice, no creo, ojo con los, ¿qué qué? Con los órdenes, ¿eh? Porque capaz alguien diría que te dice, que he ocupado eso y te rompe todo el organigrama que tenías en mente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, digamos, en este momentito que me puse a pegar con Yamcha? ¿Qué pasó? Bueno, me voy a dar, dale, Kido. Hay que romperlo y lo he ganado. Bueno, para el Eric sería una cuota eso. ¿De qué habla? Pumba. ¿Vale cómo dicen los homosexuales? Mirá vos, ni me enteré yo, boludo. Mirá vos, recién me enteré yo eso, Mati. Un poquito llamando normias a los demás. Pero para, viéndolo de ese lado, me suena, tiene una tremenda connotación negativa y suena medio, medio, despectivo o eso, como parece. O, por favor,isse. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puta madre! ¡No! ¡Es que están los heteros! Y los pa... ¡Y los pakis! Seguramente que dice, ay sí, yo quiero un amigo de... ¿Eh? Ah, o sea, los otros son diferentes de Pakis, ya me rompí, ya yo también. Es la parte radical de la... Bueno, no sé, un coso coleccionable. Cuando yo era chica se reescuchaba eso. Mira vos. Y mira, yo tengo una palabra más destaciva para eso, o algo, pero está. Dejámoslo en Pakis nomás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno ¡Más o menudo está lo que esperaba! ¡Suscríbete al canal! A ver, mira, yo ya llevo un poquito al carajo, digamos, eh. Siendo ya muy extremista. Lo que me vendría bien a mí, en verdad, ¿sabes qué? Siendo muy extremista es básicamente largar por un tiempo todo esto de las apps, de las redes sociales, de los videojuegos, digamos, todo eso. Largarlo por el momento y dedicarme justamente al estudio. Básicamente, eso es lo que me vendría bien ahora. ¿Por qué? Porque así ya estudio, me estudio, hago lo que tengo que hacer, lo recibo, posiblemente estudio otra cosa y ya empiezo a lucrar. Y después, ahí ya estoy en condiciones de algo. Pero eso implicaría justamente abandonar un poquitito esto. No. Que mentira, boludo 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 Oho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es una poronga el bicho ese volador. Con las bombas. Gracias. 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 Me está dando por las bolas ya esto. Gracias. 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 menos usted si está para para ser una persona adulta digamos de tener pareja tener hijos y ser feliz para siempre dijo no con él dos semanas antes motor sí o sea sí pero qué sé yo me dio por los huevos viste tantas veces que tuve que repetirlo a motor pero sí que es eso está bueno como ya dije está recontra trabajado el juego lo que me rompió un poco para tener que empezar el juego de cero para juntar ciertas estrellas pero bueno estrella era no ciertas monedas quiero decir porque al final no lo hice porque va a tener que tener que reempezar como tres veces así que lo tuve que dejar ahí nomás y terminarlo así no al 100% porque no podés volver a juntar una vez que terminas el nivel por ciertos niveles bueno los castillos tenés que juntarlos todos antes de terminar el castillo si no no podés volver a jugarlo y 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 Me llega a romper, me llega a seguir rompiendo los huevos Esto me voy a agarrar y voy a hacer caso al mundo Voy nomás a empezar el Bomberman Para romper las bolas Y ya sigo la cuestión Porque eso me parece, digamos, es lo que yo decía hace un rato Que esto es solo por ruleta, medio que ya me aburrió Te quiero hacerlo por una especie de votación, a lo que digan en el momento y ya está Suficiente Bueno, ya no pude motorizar y ya lo terminé Así que ya está Sí que está Pero bueno Porque he entrado a los mundos, es supuestamente a las peleas especiales, pero ya está, ya lo dejé ahí Lo que me gustó, digamos, fue la pelea contra Bowser esa que estaba a mí Me gustó los sprites, todo como estaba, como estaba hecho Todo el juego, todo el juego está lindo, pero me gustó eso más que nada No Me gustó Le ducho Espejado ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.